¡Definitivamente sí es burlón! ¡Atrapémoslo! ¡Se tinta burlón! ¡Ustedes no van a detenerme esta vez! ¡Estoy seguro de que el duende burlón nunca se lava los dientes! ¿Se ha ido? Por ahora. ¿Se encuentran bien? ¡Me parece que sí! Por supuesto, somos del club de los cazafantasmas. Perdón por el desorden, amigos. Lo limpiaremos más tarde. Y ahora volvamos al cuartel. Tengo una idea que puede funcionar para atrapar a burlón. Si algo más llegara a pasar, sea lo que sea.